Sobre la calle Isabela Católica, frente al Parque Álamos, se ubicaba una vecindad deteriorada. Hoy día es una unidad habitacional. Estaba por daños estructurales, o sea, por lluvia, temblores, ya sí iba a caer el edificio. Fernando Mora asegura haber vivido desde su infancia en este domicilio y que al iniciarse un proyecto de vivienda en el año 2011, buscó mejorar su calidad de vida. Y ya de cuenta que yo tengo mis papeles a seguir, tengo un título de sesión de derechos que debería yo adquirir un departamento aquí. Durante cinco años, comenta que rentó vivienda con su esposa e hijos, esperando ansioso su nuevo hogar. El 8 de agosto del año pasado, entregaron los departamentos. Decepcionado, nos cuenta que no le dieron el crédito de vivienda que le prometieron en esa unidad habitacional. Voy al INVI, me dicen que yo no tuve arraigo, que haga cuenta que me desaparecieron los expedientes. Asegura contar con un documento y un folio que el mismo INVI le proporcionó. Me otorga el derecho de Isabela Católica 656, con mi interior distinto al de IMAP. Actualmente, Fernando Mora y su familia viven en el departamento de su madre en la misma unidad habitacional, pero pide la ayuda para tener su propio patrimonio. Yo lo que quisiera es que me dieran un lugar aquí, que me hagan caso, porque tengo mis papeles en regla. Carolina Castillo, a quien corresponda. ¡Gracias!